Hola, ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los míos Y díganmelo sincero Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el astero Yo no voltearé a ver Porque no tengo que dar Ni siquiera vaya mal Te perdí Para saltar Voy a hacer corte de caca Hasta conmigo Y hasta que El dinero hace al hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de loco Aquel que a las dos león Pero sigo siendo el mismo Porque fue de terreno Y va de nuevo 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 No quiero que se me abriven Porque las malas se fueron Para no hacerle un desayere Y vaya a la sentir feo Mejor darme su distancia Porque ya me hice patrero Ya se me acabó hasta el miedo Si lástima tengo nada Ya baile con la madera Si baile toda la tanda Que el costal lleno de piedra Me dejó Más de nada Todo lo que le he dicho Le ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias Traigo Mucho sentimiento Que el costal lleno de piedra Se emitió por mucho tiempo De tanto ver No, no, no Crescendo